¡Mariana Valera! Oye, yo me estaba preparando para el brinquito de Luis Miguel. ¿Te la cortaron? ¿Te interrumpieron ese...? Ese... No se extrañé mucho la semana pasada. No puede ser. ¿Cómo está? Niña, niña. Nosotros no te extrañamos. Niña, ya dime, ¿qué me quieres? Díganle por favor al cámara 15 que tenemos unas barritas arriba y que cada vez que le voy a decir me rompe la chompa. Oye, la gente, no sabes, tuiteaba, escribía, hablaba. ¿Qué? ¿Dónde estaba yo? Pero durante los 10 primeros minutos del programa, lo demás le cambió. Me olvidaron. No, 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 nos olvidaron a nosotros. Le cambió de canal, se pusieron a ver el exatlón. Partidos políticos. Sí, porque no sé qué. Ah, partidos políticos. Partidos políticos. Y nos cambiaron, le apagaron la tele y ya, ya. Pero hoy sí se las tengo porque se las prometí. Ahora, la pregunta que usted estaba haciendo, ¿por qué, niña, por qué, oños, no viniste? Es que tengo mucho trabajo. Ah, no es cierto. Le fuiste a hacer la barba al gente allá. Cállate, ¿cómo crees? Hicieron un retiro espiritual. No, es que te quiero decir algo, tengo mucho frío. ¿En serio? Ah, caray. No me sobo. Ah, ¿cómo? Ah, veanle sus labios, véanselos bien. Cristian, sé en serio, es algo que está muy de moda. Veanle sus labiecitos, miren. Hazle el close-up. Acércate, güey, por favor. El zoom. Miren. Ay, parece que la dejaban encerrada ahí en el congelador. En el congelador de hielos del oso. Y la voz estaba así, güey. ¡Tengo mucho frío! ¡Me da una bolsa! Y se te ponen los labios así, güey. O sea, ¿qué onda? Y eso, ¿quién te hace esas tendencias tan modernas? Ay, pues alguien que tenemos que presentar. Alguien que ha tenido algo que ver con nosotros. No al mismo tiempo, pero sí muchas veces. Pero nos ha hecho muy felices. Y a tu mujer también. Ah, caray. A mí me ha hecho rico. A mí también. Rico de dinero. Ah, también. ¡Salvado Rojín! ¡Salvado Rojín! Ah, no sé de nada, güey. ¿Cuál es su máxima virtud? Que no hablas. No hablas. No hablas. Voy a tomar dictado. Sé como la de Broso, güey. Hablo demasiado, de hecho. No, es que esa era la bronca. Isabel Maddo, güey, estaba perfecta hasta que empezó a hablar, güey. O sea, ¿para qué hablaba la vieja, güey? Bueno, y déjame decirte que eso pasó con todas las mujeres de Broso. También la que traía la máscara, ¿se la quitó? Sí. Acabóse el encanto. ¿Ves? Acabóse el encanto. Ahora, tú, nomás te quitas lo metálico y olvídate, ¿eh? Escucha bien. Vayas al reality que vayas. Si no tienes la mano experta de Salvatore Rojín, cuidado, ¿eh? Él siempre está tocando mi mano. ¿Sí? Así es. Quiero caminar de tu mano. Mira, mañana, mañana, yo que la amo tanto, me voy a levantar más temprano todavía. ¿Me está? Para regalarla porque se va. Porque se va, se va. Me voy de viaje. ¿A dónde va, chiquitín? Ah, ¿por ahí? ¿No te importa? No, sí. A mí no, pero a la gente le interesa. ¿Por ahí? ¿Y luego? ¿Pero de trabajo, de placer? Sí. ¿Trabajo y placer? Ajá, pues sí, hay que, no hay otra. Pero cada... Cuando el trabajo y el placer se unen. La cosa es que no sea al mismo tiempo. O sea, si tú... No, porque mira, el trabajo. El placer. Para el placer. Ah, claro, pero... ¿Sí o no? Sí. Bueno, digo, tenía una tía que le pagaban por dar placer en su trabajo. Ah, era muy alegre. Sí, tiene varios, tengo varios primos gracias a ella. Bueno, el chico es que nos vamos a arreglar temprano para... Dejar a ella preparada para... Como siempre, se preocupan por elegir mi vestuario el día de hoy. Muchísimas gracias. No, no, esa no, esa no, no, no. Caló, no, esa no, esa no. Oye, está muy decente porque me ponen esa canción. ¿La del ansioso? Claro, está muy incorrecto. Una romántica. A ver, cámarla a 45, por favor. Ábrame la toma para que se pueda dar una... ¿Quién es Gaby? ¿Gaby eres tú? A ver, Gaby. Ándale, mira qué... Mira qué bello mi vestido. Como de Candy Candy. Sí. Como de... ¡Entry! ¡Vamos a la verde party! Él es mi Anthony. Ah, sí. ¿Y cómo se llama el otro? Anthony y... ¡Oh! Bueno, espera. Claro. Gracias Circus Boutique por el vestuario que me elije. Viernes con viernes que siempre están ahí vueltas locas encontrando un vestido ideal. Si no lo ven en exhibición, pregunten por él y seguramente van a tener presa especial. Y bueno, los accesorios corresponden a mi queridísima Loris Nemer, que hoy en especial se megapulió. Chequen nada más qué hermoso collar. Háganme zoom, por favor. Me va a hacer que yo lo que te va a hacer. Háganme zoom. Háganme zoom. Mira qué hojotas. Háganme zoom. Mira qué hojotas tan bellas. ¡Oh! Ahorita debe estar el de Tampicosos tomándole fotos a la pantalla del güey. Mira qué precioso. Muchísimas gracias Loris Nemer. Y los va a subir ahorita a su Twitter. Como siempre, excelentes accesorios. Saludos a Tampicosos. Y bueno, hoy ¿quién te viste, mi querida? Bienvenidas a la sección de Vanity Spa. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo muy interesante con nuestra querida amiga Violeta Mesa. Bienvenida, Violeta. Hola, mananita. Gracias, gracias. Oye, Violeta. ¿Cómo se está aquí feliz? Dime. Ay, ya sé. Hace como dos semanas aproximadamente hablamos de un nuevo tratamiento que llegó a Vanity Spa. Sí. El famosísimo Haifu. El Haifu. El Haifu. Entonces, este famosísimo tratamiento nos está refrescando que hay muchas técnicas que tenemos ya aquí en la zona al alcance de la mano gracias a Vanity Spa. Pero a ver, cuéntanos de qué se trata el Haifu. Sí, bueno. Gracias, Violeta. Si alguna duda tienen, bueno, pues métanse a redes sociales para que puedan despejar cualquier duda. Nosotros continuamos en Socialite. No te despegues, tenemos mucha más información social. Así que vamos y ya regresamos.